¿Qué es el huracán Franklin? En República Dominicana, pues ya está bien lejos, pero aquí en el país todavía, todavía estamos padeciendo de los efectos de este fenómeno. ¿Cómo? Que usted no se dio cuenta. Pues así mismo es, señores. Todavía en República Dominicana estamos padeciendo de los efectos de esta tormenta. Dejó lluvia en el país y el COE mantiene todavía 21 provincias en alerta por una evacuada que dejó este fenómeno en el país. Que está generando unos aguaceros más fuertes que cuando estaba esa tormenta tropical aquí en República Dominicana. Entonces, el Centro de Operaciones de Emergencia informó que mantiene unas 12 provincias en alerta amarilla y nueve en alerta verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Así como te lo echen. La decisión fue tomada en virtud del Boletín Meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMÉ, de este sábado que establece que para la noche y la próxima hora la humedad e inestabilidad asociada a la evacuada y al viento predominante causarán incrementos nubosos, más amplios, aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias demarcaciones. En ese sentido, las provincias en alerta amarilla son Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, El Seigo, Monte Plata, Hato Mayor, Santiago, San Pedro de Macorís, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, La Altagracia y Hermanas Mirabal. En tanto, que en alerta verde están Espaillat, La Romana, Samaná, Perrabia, San Juan, el Distrito Nacional Santo Domingo, María Trina Sánchez y la provincia Duarte. El COE exhorta a la población de la costa atlántica darle un estricto seguimiento a las restricciones contenidas en el informe de la ONAMÉ. Asimismo, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. Y el COE y la ONAMÉ aclararon que no fue que la tormenta se devolvió, es que esos efectos siempre quedan cuando pasa un fenómeno de esta naturaleza. Sí, porque ya había gente especulando que Franklin se devolvió. ¿Cómo que Franklin se devolvió? Franklin sigue, Franklin va por el Atlántico hacia arriba y él no se ha devuelto nada. Es que hay en el país situaciones de lluvias. Arnold, vamos a pasar esta noticia de una vez consecutiva aquí. Porque todavía, señores, quedan 53 personas en albergue tras el paso de la tormenta Franklin. Todavía hay 53 personas en albergue, Arnold, 53 personas en albergue por el paso de la tormenta Franklin. Y usted sabe que hace día que Franklin pasó, el Centro de Operaciones de Emergencias informó que aún permanecen 53 personas en albergue tras el paso de la tormenta tropical Franklin sobre el territorio nacional. En el informe de situación de este sábado, la entidad informó que el 97% de las personas albergadas han regresado a sus hogares, pero hay dos albergues abiertos con 24 y 29 ciudadanos respectivamente. El COE indicó que se han contabilizado 683 viviendas que resultaron afectadas debido a las inundaciones y tres quedaron totalmente destruidas. Asimismo, hay dos carreteras afectadas y dos puentes afectados, en tanto que 29 comunidades permanecen incomunicadas. También hay 25 acueductos fuera de servicio que están afectando 261.914 usuarios. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, restableció un 79.39% de los acueductos afectados por el paso de la tormenta Franklin, mientras que el 84% de la población afectada se le ha restablecido el servicio de agua. Pero todavía quedan muchos, mientras que la CAS dice que el producto de la lluvia se presentaron un total de 10 sistemas de acueductos afectados, significando esto un 11.95% del total de la producción. Y en la actualidad, el 11% de estos sistemas están operando de manera normal. Esperemos que se agilice y se pueda completar este trabajo, porque de verdad que hay mucha preocupación con esto de los daños dejados por este fenómeno, que todavía están ahí, no se han podido restablecer. Señores, gracias por su atención. Si Dios nos permite, mañana estamos de regreso con una entrega más de este espacio en política. Me dice Arnold que recuerde que mañana es la encuesta. Mañana a las 8 de la noche, este domingo, 8 de la noche, domingo, 8 de la noche, domingo, a las 8 de la noche en vivo por el Puerto TV. La encuesta. ¿A quién quiere la gente para presidente? A las 8 de la noche en vivo, solo cuentan las llamadas que salgan al aire. Usted puede votar por el candidato de su preferencia. Las líneas estarán abiertas a las 8 de la noche para comenzar las votaciones. Arnold Samuel, como siempre en los controles, acompañado de Esdras. Nos vemos. ¡Gracias!